Escucha la mejor música del mundo www.stereolima.com Desde este fin de semana Vuelve Ritmos y Estilos El programa que marca la pauta en Música del Recuerdo A través de Stereolima.com Sábados 12 del mediodía Y domingos 6 de la tarde, hora de Lima Siempre por Stereolima.com El color de la radio Entra a nuestro fanpage Dale un like e invita a tus amigos www.stereolima.com El color de la radio